Presentamos Lucky Numbers, un juego de Michael Skaff que os va a encantar a todos, es súper familiar y que además tiene variante de un jugador y modos adicionales hechos por el gran Bruno Catala que os podéis adquirir y el juego se hace infinito para jugar, bueno, es una inversión maravillosa este juego Os la voy a cuéntanos un poco entonces Vale, pues os cuento este juego Ah, bueno, perdón, es que no dije que era para cuánto De uno a cuatro jugadores, veinte minutitos y más de ocho años, vamos, para todo el mundo Pues este juego es un juego de pensar, vale, pero tampoco mucho, no hay que rayarse Lo que hay que hacer es ir colocando los tréboles en nuestro tablero de la siguiente forma Que queden ordenados, ascendente y de izquierda a derecha, vale Pues aquí tenemos un 7, tenemos que ir poniendo números de mayor cantidad hacia este lado y hacia aquí Y lo mismo con todas las columnas y filas ¿Cómo lo hacemos? Pues en cada turno lo que haremos será coger un trébol Aquí nota, para determinado número de jugadores pues habrá que escoger solo unos colores de trébol Porque hay cuatro colores diferentes Vale, bueno, ahí, sí Tenemos cuatro colores de trébol diferente Para una partida pues escogeremos Si somos dos personas se cogen solo dos colores Si somos más, pues se cogen más colores Aquí, bueno, os los pongo todos juntitos Porque queda mucho más bonito Pero así nos vale también para explicar Lo que hacemos era coger uno de los tréboles que hay en la mesa boca abajo Esto para empezar, si no cogeríamos alguno de los que hay boca arriba Lo cogemos y decidimos ponerlo en una de las zonas de nuestro tablero Siguiendo las normas de intentar hacerlo de forma ascendente y de izquierda a derecha Si no podemos, pues podemos sustituir uno de los tréboles de nuestro tablero De esta forma Lo ponemos así Y este lo dejamos boca arriba en la zona común Ahora entiendo lo de los 20 minutos Porque digo, si solo hay que sacar estos números No hay muchas de las, claro Luego los puedes intercambiar también Quiero decir, tú puedes gastar el turno No sé si esto ya 100% no estoy segura de si es el modo básico o es una variante Pero también los puedes intercambiar Bueno, a mí ya me explotó la cabeza Entonces, claro, la cosa es tú no estás turno Intentar llenar Pues imagínate este lo ponemos aquí Porque nos cuadra para este y para este Sacas otro O el otro jugador se quita uno Y te deja pues algunas cosas así Y dices, bueno, pues me compensa este Ah, vale, claro Porque los tréboles que se van usando Y cuando vienen del tablero al pool común A la zona común Los puedes coger Y están boca arriba Y estos no, pero estos una vez usados sí Exacto Y con eso ya tendríamos el juego El primero en completar todo su tablero Será el ganado Se comprueba si está todo bien Y ya está Hay un pequeño componente de azar Sí, porque depende de lo que sacas aquí Pero básicamente tienes que ir optimizando Eso está bien Para que mancos como yo No puedan ganar de vez en cuando Porque yo a esto, vamos Yo voy a ser malísimo Pues no es que sea bueno a casi nada Y no podríamos hacer una variante inventada Que se me está ocurriendo De dos tableros para cada uno Hombre, si quieres hacerlo así En plan súper loco Esto no viene en las instrucciones No, no, no Esto se le acaba de ocurrir Se me acaba de ocurrir O sea, buah Pero entonces ya Le preguntamos ahora a Manu también A ver qué opinan del asunto Pero bueno Pues sí que podría ser En plan, ahora puedes jugar a uno Puedes jugar de cuatro Puedes jugar de dos Y a saber Exacto Y la partida aquí se alargaría más Pero la verdad sería también más interesante Porque esta línea Tiene que ser mucho más larga Tienes que hacer que los números tengan menos espacio En plan Yo no lo jugaría Pero se me acaba de ocurrir Que conste A ver si Trangis Games Levanta ahí Trangis Se me acaba de ocurrir una variante Yo no sé si es válida o no Pero tiene pinta de ser rompecerebros Pues nada, hasta aquí Lucky Numbers Full Sudoku Game Para quien le guste el Sudoku Y hacerlos de una forma diferente Y en familia Y con vuestras parejas Creo que es una gran, gran elección Ah, y tiene el modo solitario Del rollo de Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Tengo Si se me va a dar Pues oye Que mientras haces el desayuno de la mañana Pues te echas una partida también Lucky Numbers